Así entran los campeones a la cancha Estadio Nelson Oyarzum Aquí es donde juega la longaniza mecánica En New Lencheter Nelson Oyarzum Chillán, 23 de diciembre del 2021 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos unas joyas de estadio No las aprovechamos Onofre Está el palco, el referencial, el casino Onde se sirven los coperes Está la galería Galería Sur Galería Norte, perdón, al frente Y donde estoy yo grabando Galería Sur Allá está la cordillera Y aquí estoy yo Aprovechando al máximo los viajes Aquí es donde juega el New Lenchester La longaniza mecánica de Chillán Y Dios conmigo Y aquí está el archivo El Espírituple Ha Gracias.